Señor, el río se ha llevado los gaviones de la carretera. Miren cómo está el río. Así está. Ahí al parecer están los gaviones metidos, Mercedes. Mira, mira, mira cómo está eso ahí. Se llevó los gaviones, mírenlo ahí. No me voy a acercar más porque, como ustedes comprenderán, hasta estos están derrumbando, miren. Así amaneció Yásica. Así amanecimos hoy. Miren las cañadas. Todas están en la carretera. Señores, así va el río Bajabonico. Estamos cruzando ahora el puente de Inverde. Botado. Botado. Estamos inundados por donde quiera. Mire dónde vamos.